Julián Gil realizó un viaje de vacaciones en compañía de su hijo Julián, a Islandia. El actor nacido en Argentina, pero criado en Puerto Rico, compartió impresionantes fotos de su recorrido por parques nacionales y el curioso lugar donde se hospedó. Gil publicó imágenes donde se le ve disfrutar junto su hijo, que hace poco se graduó de la universidad, en una cueva de un glaciar y hasta del momento en que presenciaron una aurora boreal. Uno de los lugares que disfrutaron padre e hijo fue el Gran Geysir. Julián explicó que es el geysir más antiguamente conocido y uno de los ejemplos más impresionantes de este fenómeno en todo el mundo. El mismo está ubicado en el Valle Haukadalur, Islandia. Gil explica en su publicación que la palabra geysir es usada para describir un tipo de las llamadas aguas termales. Incluso, Gil detalla en su post que el geysir puede, lanzar agua hirviendo hasta más de 80 metros en el aire. No obstante, esto no es algo que ocurra frecuentemente según dijo Gil, Julián y su hijo, que lleva su mismo nombre, Julián Gil, visitaron el lago glaciario Kulsarlon, el más grande de Islandia. El lago está lleno de icebergs que se han desprendido de la lengua del glaciar Brech y Mercurio Kul, explicó Gil. Edit post.